Tú que siempre nos escuchas, porque nos quieres y escucho. Tú que siempre nos escuchas, Señor de él. Ciencias. 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 Amén. 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 Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo ten piedad, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedal